Oye que lo que es, el chuape de este lado, exclusivo para Metro Urbano Magazine, con mi hermano Anegraf en la cabeza. Anegraf, no, no es así, no es. El chuape. Fui foa, fui foa, fui foa, fui fua, fui foa, fui foa, fue foa, fui foa, fui foa. Todo el mundo caliente, bucura cervezas que esto se enciende, si no te gusta bien el ambiente, no te preocupes lo tuyo viene. Todo el mundo caliente, bucura cervezas que esto se enciende, si no te gusta bien el ambiente, se muente mi hamaca pa' que le llegue. Fui, fua, fui, fua, fui, fua, fui, fua Llegale a la nota, uva, el cor rebota Llegale a mi flow, bien bacano Llegale a mi flow, bien bacano Llegale a mi flow, bien bacano Aquí todo el mundo está en Tano, Tano, Nubo, Hennessy, Rosé Sube pa'l VIP pa' que veas que lo que le aparataje Te desacata, llégale, móntate en mi hamaca Llegale, móntate en mi hamaca Llegale, móntate en mi hamaca Llegale, móntate en mi hamaca Fui, fua, fui, fua, fui, fua, fui, fua, fui, fua, fui, fua Fui, fua, 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 fui, fua Fui, fua, fui, fua, fui, fua, fui, fua El tomo de los quince, mi hermano personal El platanaje, Link Ellos producen música, nosotros producimos dinero El vi la flecha produciendo Pa' que te lo goce